La hazaña llegó a oídos del zar y mandó a sus guardias más fieles que buscaran al monstruo para agradecérselo. Pero Lenara decidió que era más seguro que ella acudiera sola a palacio mientras Tonarex volvía a su escondite en el bosque. La niña le contó al zar la historia del monstruo, cómo le habían acusado de todas las desgracias que habían ocurrido en su tierra y la leyenda de la música mágica. El zar decidió dar la fiesta en honor a sus nuevos visitantes y el país del que procedían. Lenara regresó al bosque para escuchar la música junto a Tonarex. Pronto comenzó la fiesta. La niña observaba al monstruo que escuchaba con los ojos cerrados y se balanceaba ligeramente. Aquella música era alegre y caprichosa. Le recordaba el folclore de su tierra y sintió una punzada de nostalgia. Tonarex abrió los ojos y se encontró con los de Lenara. ¿Por qué les has ayudado? ¿Por qué no has huido cuando has podido? Le preguntó ella acordándose del cinturón. Porque sigo sintiendo la rabia dentro y yo también quiero encontrar esa música.